... Augusto Vázquez y Parraguirre es un personaje fuera de serie para quien los obstáculos no existen, un físico culturista de 51 años que pese a sus limitaciones lucha incansablemente por convertirse nada más y nada menos que en un campeón mundial en su categoría Carlos Musky y Jimmy Rodríguez lo acompañaron durante sus entrenamientos y actividades cotidianas, una ejemplar historia de vida que no se puede perder Pocas personas son capaces de sostenerse con la fuerza de sus sueños de dar un paso al frente a veces sin necesidad de moverse de su sitio Augusto Vázquez y Parraguirre o simplemente Pacho es un físico culturista que se prepara para conquistar el mundo por encima de las secuelas de una agresiva poliomelitis Mucha gente piensa en el poder de la mente, yo creo más en la fuerza que tiene tu corazón para poder enfrentar cualquier tipo de situación e inclusive el entrenamiento La polio lo atacó cuando tenía solo 6 años, pero él siempre supo cómo poner el pecho Tengo una limitación física, lo cual me hace diferente a las personas No soy menos, simplemente soy diferente Yo detesto, realmente es una de las cosas que más me ponen así La vida de Pacho que transcurre entre máquinas y fierros es también una historia sensible, apasionante, sobresaliente Mi hermano falleció a causa de una distrofia muscular Mi hermana es tetrapléjica o escuadripléjica, está en una silla de ruedas también Y acá para abajo no, más que mueve una sola mano, nada más Yo tengo una secuela de poliomelitis, hemos sido tres hermanos, los tres discapacitados Como ves, no ha sido fácil Y es que las pruebas de la vida a veces son menos importantes que la forma como se enfrentan y desafían Vamos Carlita, eso Claro, te sostienes con las piernas Tienes un punto fijo ¿Cuánto te gustaba así aprender este ejercicio? Bueno, bastante, bastante, bastante El martes tuvimos un accidente, por ejemplo, con él, ¿no? O sea, no me coloqué la soga Soltamos y cuando quise pasarme la silla, la silla como que se movió Y nos fuimos al suelo, ¿no? Pero acá el hombre se asustó Yo le dije, no te sientas mal Porque si nos caemos, nos levantamos Ganó siete medallas de oro en internacionales de natación No caminaba, pero nadaba como un delfín 30 años después de haber aprendido a no ahogarse en una piscina olímpica Pacho se retiró de esta disciplina, según él Antes que los competidores más jóvenes lo retiraran Ustedes de Panodrama se pasaron Me he metido a una piscina después de dos años, creo, tres años más, creo que más En esta piscina he pasado gran parte de mi vida A todos los campeonatos donde he asistido Mi preparación fue en esta piscina, ¿no? Se fue sin abrazar el triunfo de un mundial Y entonces decidió hinchar el pecho nuevamente por su país Hoy cincela su valentía para ganar el campeonato mundial de físico-culturismo En la categoría silla de ruedas Su espíritu guerrero estará a prueba otra vez en diciembre A miles de kilómetros de aquí, en Budapest, Hungría Yo no quiero ser soberbio, ni lo digo de mucha humildad Pero yo quiero estar entre los cinco mejores del mundo, ¿no? Y si se puede ganar una medalla para el Perú, en buena hora Bien diría Julio Ramón Ribeiro Ser el eterno forastero, el eterno postulante He allí una forma para ser feliz Estamos en Breña, llegando a la casa de Pacho Vamos a tomar desayuno con él Van a estar sus dos hijos, su esposa Y así comienza un día con nuestro próximo campeón de físico-culturismo Pacho es un tipo amable Capaz de reinventarse cada día Aunque al mismo tiempo sea un ser metódico y disciplinado hasta el tuétano Hace solo tres semanas se casó por segunda vez con Alexandra Ríos La única mujer que logró conquistarlo 16 años después de la muerte de su primera esposa Y madre de sus dos hijos varones El hijo Nicolás, mi hijo mayor Hola, ¿cómo estás? Y el hijo Sue, el menor ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Sí ¿Están visitando al papá? Sí, 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 estamos ahí un día familiar, un día familiar, sí Te preguntaba hace rato que, bueno, tienes dos hijos hombres, faltó la mujercita, ¿no? Bueno, dicen que falta, vamos a ver qué pasa En el nuevo compromiso vamos a ver qué pasa Esa es una indirecta, bien directa para Alexandra Sí, sí, yo creo que sí ¿Y te gustaría? ¿A ti también? Sí, sí Hay planes Sí, 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 sí ¿Y qué tal es este pacho de papá? Cuéntame Renéón ¿Sí? No, es este, bueno, como cualquiera, como cualquiera Principalmente es alguien que le gustan las cosas, que se hagan bien, una persona recta, cariñosa, un buen padre Un día en la vida de este deportista comienza a las 5 de la mañana A esa hora se levanta por su primera comida del día La primera de 8 más que vendrán en las próximas horas Y que Alexandra cocina para él y su épica musculatura ¿Qué les parece que, bueno, Alexandra sea la flamante esposa del padre? Está bien, ayer, a ver ¿Sí? Muy larga, muy larga, ya está la flamante ¿Qué hubieses hecho si hubieses tenido bien las piernas? Me he hecho esa pregunta varias veces Y tengo varias respuestas a eso, ¿no? Posiblemente hubiera terminado una silla de ruedas, definitivamente, por las cosas que he hecho y por las cosas que seguramente me hubiera gustado hacer Me encantan las motos, me encantan los carros, o sea, el paracaidismo, o sea, son cosas que realmente me atraen Pero esas cosas no me distraen Porque también se puede caer en una especie de hueco donde dice Si yo hubiera sido sano, si yo hubiera estudiado, si yo me ganara la lotería, si yo, si yo, si yo, si yo Y al final de cuentas no aceptas la realidad que tienes Entonces hay que aceptar la realidad que se tiene, hay que aceptar lo que uno es Porque es la única manera en que tú vas a saber cuánto vales Lo cierto es que Pacho es incuantificable No solo enfrentó las secuelas de la poliomelitis También el bullying de sus amigos Los desaires cuando buscaba trabajo La discriminación cimentada en cada esquina Él, sin embargo, supo defenderse y demostrar hasta ahora que las piernas no son su límite Yo le tenía pánico al agua Y, pucha, mi viejo un día agarró como buen ranger de la fuerza aérea Me dijo cariñosamente, no, tienes que aprender a nadar Y fuimos a una piscina y me lanzó ahí y en el lapso de dos horas ya estaba nadando Y ese fue el comienzo de una etapa de mi vida Un hombre de 52 años con heroica musculatura Que sin complejos ni restricciones Esculpe su dorso cinco veces por semana Para conseguir las medidas oficiales e ideales Pacho intenta participar por segunda vez en el mundial de físico-culturismo Estudié para ser personal trainer Soy, creo, sin lugar a equivocarme, soy el primer limitado físico Personal trainer aquí en Perú ¿Y ahorita en qué consta tu rutina? ¿Estás cargando? Ahorita estamos trabajando la hombros Hemos hecho un poco de presa en la máquina Estamos haciendo un poco de laterales ¿Lo que mejor se te ha formado son los bíceps? Ah, bueno, sí, los bíceps, sí Ahí estamos, ¿no? Una corona de espinas que chorrea algunas gotas de sangre Bordea su brazo derecho y significa lo que ha sido su vida Un camino lleno de sufrimientos, pruebas y decisiones difíciles Pero al mismo tiempo está rota ¿Acá está? Ajá, ahí está rota ¿Por qué? Porque estoy libre del sufrimiento ¿Así lo crees? Así lo creo ¿Así te sientes? Así me siento, me siento libre Tengo que chequear a mi esposita ¿Y dónde es una cosa? Vamos, vamos, de acá Ahí, eso, vamos Siente el trabajo acá, eso No me digas que tú eres el trainer de tu esposa Así es ¿Tú la entrenas? Acá me la escobro yo Ella se la escobre en la casa, acá me la escobro yo Alexandra trata de ir al ritmo de Pacho Se acompañan en los entrenamientos, en el gimnasio Aldo's Gym Pero hay algo cierto Ella no es tan constante como él ¿No lo conociste en un gimnasio? No, no lo conocí Lo conocí en la iglesia donde asistimos Porque él daba un estudio bíblico ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Pobrecita, ¿cómo está? Qué gusto verlo ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Así es, así estamos ahí La historia de Pacho pudo haber conmovido a cualquiera menos al IPD Hace dos años se quedó sin viajar al Mundial de Físico-Culturismo Le ofrecieron ayuda, pero nunca lo escribieron El tiempo ha pasado y otra vez estamos frente a un mundialista sin pasajes El IPD tendría que reconocer los pasajes, por ejemplo Como reconoce a muchos deportistas Incluso hasta pagarle los diáticos A todos los deportistas se les da lo mismo, ¿no? Desde infantiles, juveniles y mayores El IPD tiene partidas para ello, ¿no? ¿Usted se compromete entonces a, digamos, interceder en este pedido de Pacho? Vamos a ir juntos Yo sé que Francisco Bosa nos va a recibir y nos va a dar todo el apoyo Eso estoy completamente seguro Lo que no se puede negar, el Congreso, entidades privadas, estamos apoyando Y que el IPD no lo haga sería muy lamentable A veces hay que sentir en carne propia el drama de una limitación física Para por fin tenderle la mano a un discapacitado Michael Urtecho, vicepresidente del Congreso Ha gestionado una partida de 10.000 soles para solventar los gastos de preparación de Pacho Pero aún necesita más apoyo, más dinero Todos los que tenemos alguna discapacidad siempre vivimos de una ilusión Y la ilusión, para poder alcanzarla Necesitamos que se nos abran las puertas y nos den oportunidades Lo que ahora pide Pacho No es ni limosna, no es ni caridad No es ni lo hacemos por pena, ni lo hacemos por lástima Yo francamente lo hago porque sé que él lo merece A él yo no lo veo como que está en silla de ruedas Porque yo también estoy en silla de ruedas Él nos va a representar y él va a ganar Esa es mi convicción Bueno, muchas gracias por sus palabras, pobrecita Realmente me siento muy agradecido ahora, muy emocionado Y tenga por seguro que voy a dar el más del 100% Ahora vamos a poner toda nuestra parte para llegar a Hungría Y ganar ¿Ahora con fe? Sí, de todas maneras, gracias, pobrecita Vamos a ganar De todas maneras, sin él no somos nada Muchas gracias, pobrecita Dios te bendiga Dios te bendiga también Alguien le dijo que Dios era injusto con él por todo lo que había sufrido Pacho pidió entonces que le dieran una buena razón para creer eso Dice que hasta hoy no le encuentra Hay que soñar con un mundial Hay que soñar, claro, hay que soñar Y los sueños son posibles Los sueños pueden realizarse Y aunque sea difícil, ¿no? Saber esperar también Y todo llega a su momento Desde ya todo un campeón, Pacho Un hombre que le ha ganado la batalla A todos los obstáculos A toda la frustración Que en algunos casos se puede caer Cuando se ha padecido de poliomielitis La verdad, un gran ejemplo a seguir Hacemos una breve pausa Pero después no se puede perder El homenaje a Daniela Romo En una de sus horas más difíciles Ya regresamos Hoy quiero bailar Solo contigo Muchas gracias por estar conmigo Y soy de ustedes Y para ustedes Siempre Muchas gracias ¿Qué tal el novio? Así más Así más